Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Tocahuates Y el día de hoy no hay adicto porque el público lo pidió la segunda parte de Historia del Terror Pues hoy os toca escuchar las historias macabras de un salvavidas Todo lo que un salvavidas vive Son experiencias muy traumantes se puede decir Porque lo que van a escuchar ahora, lo que van a presenciar se van a quedar con la boca abierta Vamos a escuchar la historia del salvavidas No se vayan eh, quédense porque están muy muy buenas Así es amigos, acompáñense A esta noche tan macabra Buenas noches señores, aquí estamos con Nuegadín y Huicho Aquí en la playa en Puerto Arista Vamos a contarles una historia que nos pasó que fue algo real, algo verídico Hace muchos años aquí en Puerto Arista Trabajando aquí humildemente en la playa Y me tocó ver tres personitas que iban al mar Eso que les cuento ya tiene varios años Y me tocó vivirlo y verlo Fue lo más traumático para mí Iban nadando, iban para el mar Y estaban en una palapa de aquí cerca Me tocó verlos Iban nadando, nadando Y algo me dijo, me llamó la atención de verlos Y los vi y dije yo, bueno estos chamacos se están metiendo mucho Y me puse alerta Y uno tiene la intuición de sentir el peligro Porque nosotros vivimos aquí, conocemos el mar Y estaba muy adentro Y entonces algunas personas les avisaron a los papás Que fueron a ver a sus hijos que estaban muy adentro Pero no, nunca hicieron caso En su momento quedaron viéndolos y dijeron Bueno mi hijo es chingón nadando, es campeón nacional Porque el chamaco era bueno nadando la verdad Pero no es igual una alberca, un mar vivo Que el mar es algo terrible Si no lo conoces es algo terrible Y mucha gente lo ha vivido Vimos el mar en ese entonces Vi a esas personas que se metieron Y le fueron a volver a decir a esa persona Que a su mamá, a su papá nos fueron a verlos Y que fueran a ver a sus hijos que salieron del mar Y no hacían caso Entonces yo quedé viéndolos Y les di la espalda en un momento Y me fui a atender a unas mesas que tenía Porque estaba trabajando de mesero Yo volteo a ver Vi una ola muy grande Y el chamaco, las olas hay que torearlas Hay que meterse abajo de la ola Para que no te arrastre hacia atrás Y él no lo hizo Esa ola lo levantó en el aire Y cuando lo levantó en el aire Junto con tanta inmensidad de agua Y lo deja caer de cabeza En ese entonces quedé viendo el mar Quedé viendo las personas Y solo aparecieron dos niños Empezaron a gritar Vi el cuerpo que flojó Y no reaccionaba Entonces el agua se lo fue llevando Entonces apareció Y lo vino arrastrando, arrastrando Y ahí me puse nervioso Y comencé Y salieron los dueños de las palapas A gritar que querían salvavidas Y no había una salvavidas Entonces nos la rifamos Y nos fuimos corriendo Y nos enudamos en ese momento Me fui a un convoxie corriendo Con otro compañero Y a la distancia vimos el cuerpo Cuando vimos el cuerpo Lo sacamos para la orilla Y de repente lo levanté Y le di la vuelta Y cuando le di la vuelta Le di un golpe en el cuello Y entonces el cuello Viró sobre mí Y lo quedé viendo Y me quedó viendo a los ojos Con unos ojos cristalizados Como de terror Y me llevé un impacto muy fuerte Y él no respiraba No reaccionaba Él estaba muerto en ese entonces Y yo me fui muy triste Lloré en ese momento Me fui muy triste en mi casa Le cuento a mi esposa Lo que pasó Me acorté con mi esposa Apagué la luz Cuando yo apagué la luz Vi un bulto O una persona Silvete a una persona Parada en la puerta de mi casa Y dije ¿Quién es? Prendí la luz Y ya no estaba Lo volví a apagar Y ya estaba Entonces estuve soñando Y lo miraba en el día Al chamaco Daba una playera blanca Un chorro amarillo Y escurría agua Y me quedaba viendo Y yo decía ¿Pero por qué yo no tengo la culpa Que te hagas muerto? Hacía muchas oraciones Y viví una experiencia muy horrible Porque todas las noches lo soñaba Para mí fue algo traumante Cuando ya pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y hice muchas oraciones Le pide mucho adiós Y se me quitó eso de la mente Mi esposa la abrazaba Y le decía Ahí está Ahí está En el día lo miraba Ahí está Me estaba enloqueciendo No sé qué me pasaría Pero fue la experiencia más horrible Que pude haber vivido en vida Pues bueno Yo hace como tres años Entrenaba pues Y todo el rollo Pero mi mamá Trabajaba desde la mañana Y llegaba como a las doce O una La madrugada Pues llegaba pues De entrenar como a las seis Seis y media Y estaba solo Pero o sea Yo siempre dejaba mis tachos Abajo de la cama Pues me iba a comer A echar un baño Cuando volvía Ya no estaban O sea Estaban en otro sitio Y decía Qué pedo Y así iba Iba al baño Y todo el pedo Y siempre mis Mis tachos Aparecian en otro lado Y yo decía ¿Por qué? Y yo me dormía Como a las once Más o menos Y escuchaba siempre Que tocaban la huerta O se reían Unos niños Y yo decía ¿Por qué? Pues o sea Qué pedo Y yo me dormía A ver Y nada Como yo al chile Tengo mucho miedo Siempre me iba Afuera Y pues le marqué A mi mamá Pues me decía No, tranquilízate Mira, entra Y reza ¿Y qué rezabas? Padre nuestro El ave de madrid Y me decía Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado O sea Que ruega por nosotros Los pecadores Ahora de llegar A nuestra muerte Y pues Me hincaba pues Y arrollaba Como que te da un poco Más de tranquilidad Padre nuestro Que estás en el cielo Pero yo escuchaba De que Se reían Pues así Cerquita Y yo pues bien Atemorizado Y empezaba A rezar más fuerte Padre nuestro Que estás en el cielo Hasta que Un día Llegué O sea Al abrir La puerta Y una silueta negra Que salía corriendo Hacia el cuarto Pues Y O sea No sé Estaba cansado Y dije Bueno Pues La debe ser Otra cosa Y entré Y volví a Dejar mis tachas Ahí Y me fui al baño A echarme un baño Pues Y volví Y no estaba Yo decía Que pedo O sea Ya era raro Pues que siempre Le volví a marcar A mi jefa Y ya me dice No espérame Espérame Me voy a marcar A mi abuelita Pues Y ahí llegó Mi mamá Mi abuelita Y mi tío Creo que fue A rezar Y le echaron Agua bendita A la casa Veladoras En mi cuarto Y empezaron A rezar El padre nuestro El creo Y o sea Todo Esa no me la sé Creo que va A creer en un dios Todo poderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Hasta ahí Me la sé Pero está bien Bien largo Y desde ahí Camar A ver Buenas noches señores Otra vez aquí estamos De nuevo Con Huicho Y Nuegadín No sé mal Pues me pasó Una historia Andábamos en moto Rumbo a Playa del Sol Venía yo De hacer un mandado Cuando dicen Unos compañeros Que no alcancé A escucharlo Dicen después Que pasó esto Que me llamaban Y yo pasé Como si nada Yo miré Las cuatro personas Que estaban nadando En el mar Pero en el momento Que yo estaba nadando Que yo pasé En la moto Ese momento Los arrastró el mar Y se los llevó Como a los cuatro niños Entonces Yo avancé a mi casa Llegué a comer Estaba comiendo En la mesa A comer Iba cuando De repente Un muchacho En la playa Tenía en una bicicleta Corriendo Como pudo Me dice Ey Ando en el paro Están ahogando Mis cuatro sobrinos Le digo Oye brother Está bien feo el mar Te doy lo que quieras Hermano Cuando quieres No hermano No es por eso Está feo el mar Y entonces Agarré Le digo Papá Hay que ir Hay que ir Nos están pidiendo Y nos fuimos Yo y mi hermano Entre cuatro Bajamos la lancha Que pesa como Tres Sí Como Cuatrocientos Quinientos Seiscientos kilos La lancha Con el motor La lancha es grande Le empujamos al mar Nosotros Llevamos hasta De veinte segundos Hasta un minuto Dos tres minutos Cinco minutos Para entrar a la ola Porque contamos las olas Para entrar al mar Y de repente Dice mi papá Nos llevó media hora Mucho tiempo Y el mar estaba horrible Hay unas olas De cinco o seis metros Que cuando caen Retumban la tierra Y me dice mi papá En un momento Que hay un espacio Se suben rápido Empujamos la lancha Con la fuerza Con toda la fuerza Del mundo Y cruzamos la ola Pero pasamos la ola Brincó la ola Y la lancha Pasó en el aire Junto con el motor Cruzamos la ola Caímos de espalda Me acuerdo con mi hermano Y cruzamos la ola Rápido Y nos vamos Cuando vamos llegando Vimos dos personitas Dos cabecitas en el agua Que estaban como Abrazaditos Nadando por su vida Tenían más de media hora Nadando como 40 minutos 45 minutos por ahí Nadando Nadando Pero miramos tres Eran cuatro Pero nosotros miramos Solo dos Y empezamos a buscar Cuando yo llego Yo miré la persona La personita Que ya se iba subiendo Mira Solo miré las manos Que iban para abajo Para abajo Como medio metro de agua O más Un metro Y yo me aventé Y lo agarré De la camisa Y del pelo Y lo aventé La lancha Igual mi hermano Hizo la misma El mismo procedimiento Entre los dos Le dimos primer auxilio Los revivimos Y los sacamos a tierra Y me decían Falta uno Falta uno Entonces Lo que a mí me contaron Porque ya nos contaron Allá en la orilla Que el muchacho Se metieron tres niños El más grande Quiso salvar A los tres niños Y el más grande Fue el que se falleció Fue el que desapareció El otro Entró a sacar otro Salva vida Había uno desaparecido Entonces Ojalá Dios que ella no lo encuentre Ojalá Dios Yo le pedí a Dios Que no lo encontrara Porque me daba temor De ver un finado Un muerto Una persona O un niño Y comenzaba a andar En la playa Son 34 kilómetros De playa Que tenemos Y andamos para arriba Y para abajo Con la moto Me llenaban los taques De gasolina Para andar en la moto Para arriba Para abajo Por donde quiera Y buscando el cuerpo Ya el tercer Tercer o cuarto día No me acuerdo Creo que es el cuarto día De repente Igual En una pasadita Con la moto Que iba con otros compañeros De reojo Miré así Hacia la distancia Miré algo Como un palo Porque para allá A veces salen lagartos O salen troncos O palos Miré una silueta Pasé como si nada Pero en el momento Sentí que alguien me habló Y me agarró la cara Así Me agarró la cara Y yo mirara Que ahí estaba la persona El cuerpo Y yo no quería Yo iba manejando la moto Y no quería Y no quería Y en un momento Me dominó Y entre reojo Vi el cuerpo Con un short azul Una pellera blanca Y acostado mirándose Y le doy la Y dije yo Le dije a mi primo Hoy primo Ahí está el muerto No mames Si ahí está el cuerpo No es Es el cuerpo Y entonces sentí Que la piel se me erizó Y me dio miedo La verdad Porque nunca había tenido Una experiencia De ver tan cerquita Y que yo fuera a encontrar Si yo hice los rescates De los dos cuerpos Con vida Y que yo encontré A su hermano muerto O sea no podía creer Me doy la vuelta Y le alumbro Claro ahí estaba el muerto Se siente horrible Encontrar un cuerpo En la playa Y sin vida Más si es un niño El cuerpo se me erizó Se me puso la piel de gallina Y cuando fui a hablar De sus familiares No tenía ni cómo explicarles Porque es algo impactante Los llevé Y de ese momento Yo le tengo un respeto al mar Porque el mar se traga a la gente Y cuando quiere los arroja Y pues yo no sé Qué más les puedo contar hermano Es una experiencia Que yo viví Que a la fecha Tengo mucho respeto Y por las familias Que lo sentí Y que disculpen Si estoy contando la historia Pero eso yo lo viví Y se lo quiero Para que todo el mundo Cuando venga la playa Tenga mucho cuidado Amigos Hemos llegado al final De este bonito video De las historias de terror Parte 2 De un salvavidas Muy buenas historias Muy buenas historias De terror También la de 2 También Pues amigos Si te gustó el video No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den las aplicaciones A tiempo En los videos que estamos viendo Aquí en Somos Cacahuates Es todo por hoy amigos Yo soy Wingüicho Soy el Nuegado Hasta el próximo video amigos Bye Quinkle, twinkle, little star How I will